Yo creo en el amor pero no en lo que siente Que el oído para mi no es suficiente Llevo un suerte real pero siempre miente Baby si te vas, conseguí dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Creo que era pura amor, nadie se murió Baby si te vas, conseguí dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, pura amor, nadie se murió Si te vas, suela, el karma deja sus secuelas Me caí, me levanté como en la escuela Siempre seré tu valor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me cela Me paso al lado, pero dice que no me vio con una más buena Yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellos son como camellos y parecen tú